Mucho dolor. Eso es lo que está atravesando por estos momentos Susana Jiménez, y es que una pérdida irreparable golpea a la reconocida conductora de Telefe, tal como ella misma, se encargó de confirmarlo en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram. Delante de cada uno de sus seguidores, dejó un mensaje, confirmando la muerte de Pete Figueroa, uno de sus mejores amigos. Hoy despido a mi adorado amigo del alma y hermano de la vida Pete Figueroa. No tenés idea de cómo te voy a extrañar. Eras una parte muy importante de mi vida, de mi felicidad. Siempre atento a contestar todas mis dudas con ese humor tan particular tuyo, jamás te voy a olvidar. Manifestó la diva de los teléfonos, quien comenzó a recibir cientos y cientos de mensajes por parte de sus seguidores. Uno de ellos, fue su propio hermano, Patricio Jiménez, quien conocía de este vínculo tan especial, y que apoyó a Susana Jiménez tras esta noticia tan triste. Mi amada, yo sé lo importante que era Pete en tu corazón. Te acompaño en este momento, aseguró el reconocido cantante. En el posteo de la rubia, se la puede ver, junto a su gran amigo en una foto retro, que dejaba en evidencia años y años de un vínculo inquebrantable. La situación era complicada días atrás. Fue el reconocido periodista de espectáculos Juan Echegoyen, quien en Mitre Libe, justamente hizo referencia al momento complicado que atravesaba en torno a su salud, y que había agerdado a la conductora. Hay información de último momento, me cuentan que Susana Jiménez, en las próximas horas, va a tomar su vuelo privado rumbo a Buenos Aires, sostuvo. ¿Por qué está internado? Me cuentan que en grave estado, Jorge Figueroa, Pete, el mejor amigo de Susana Jiménez, señaló el comunicador delante de los cibernautas. Además, se había comunicado con Irta Legrán, quien también era cercana a Pete. Me dijo que está muy delicado de salud. Tuve una operación que preveían que no iba a ser complicada, rastro intestinal, y en las últimas horas, se complicó el cuadro, señaló.